¡Suscríbete! Y además, el día viernes surgió una información que a mí no me consta, pero hay gente que tiene información y buenas fuentes en torno a que los seleccionados peruanos habían exigido que se les pague el premio por ganarle a Paraguay de 6 mil, o me dice un panelista que tiene una buena fuente, que eran 8 mil dólares antes de salir a la... Los seleccionados ya desmintieron y han dicho que ellos no exigieron. Exigir es una palabra fuerte. Todo pasa, estimados amigos, por el resultado. El resultado siempre va a ser determinante para emitir algún concepto. Cuando se pierde, está mal. Y esto tiene un acontecimiento a venir. El próximo rival es Venezuela y lo vamos a ganar. Y de nuevo... ¿Está seguro 100%? 100% que lo vamos a ganar. Y vamos a pasar... Esto, todo lo negativo que hablan ahora todos los periodistas... No, a todos no tampoco. No hay que meter a todos en... ¡Todos en el mismo saco! ¡Usted rájame a los mismos! No, no se puede generalizar. No se puede... ¡Usted también es un rajón! Hay que decir, se dicen las cosas. ¿Cuál es el problema? ¿O hay que maquillar en la ciudad? Vamos a... No es maquillar. El equipo peruano le va a ganar a Venezuela y tenemos tres días más... ¿Y quién quiere que gane? Para enfrentar a Uruguay. Ahora entra el mordelón. ¿Lo va a ganar? No puede ganar, pues. Pero deje trabajar al señor Gareca. ¡Roberto! ¿Por qué lo hacen leña ahora? ¡Roberto, tú eres el primero que le pegabas a Gareca de ánima! ¡Pero ya no, pues! Ahora no es el momento de pegarle. Es cierto. Porque ustedes en ese tiempo no me escuchaban. Le pegabas a Gareca, le pegabas a Juan Carlos, a quien yo siempre he admirado. Y ahora está un poco, me parece disgustado... ¿Y tú le pegabas a Juan Carlos? Juan Carlos ahora está disgustado conmigo. Y ahora tú le tienes... Ahora saca a la pobre, pues, a Uruguay. Me parece bien, y coincido contigo, que hay que seguir apoyando a Gareca. Creo yo. Hay que apostar a largo plazo. Pero hay que ir cambiando permanentemente y acostumbrarse como el viento, Roberto. Bueno, hay enfoques diferentes. Estos señores han sido figuras, entrenadores, o ex-entrenadores, como quieran. Y ellos tienen su enfoque en los entrenadores. Pero es estable, todavía no es. Hasta el 31, estoy diciendo, señor. No, deje, pues, señor. Sea serio en algún momento. Lo está despidiendo a Roberto. Y su jefe le va a decir que va a seguir. El otro enfoque es el enfoque periodístico. ¿A quién quieres hablar? Entonces, el señor Roberto Charles le dice que se le ataca a la... ¿Quién no quiere que Perú gane a Venezuela? Y que le gane a Uruguay. Sí, señores. Pero este momento, terminado en 2015, es un papelón el que ha hecho. De 12 puntos hemos ganado solo 3. Germán me dice que está bien que se cobre el premio. Antes que se comience, perdón, antes que se comience el campeonato de la eliminatoria, creíamos que íbamos a terminar con 3 puntos a fin de año. No, 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 no. Tú no se creías. No, no, no. A usted, pues, usted quiere. Está bien que se cobre los premios, Jaime. ¿Qué te interesa el dinero? ¿A ti? ¿Qué te interesa? Nosotros, mira, reclamar un dinero en la selección lo hemos hecho. Así es. Ustedes también, ¿quién reclamaba en la época de Gloria? El capitán, claro. El capitán. El capitán, claro. Pero era el vocero, el vocero de todos. Pero todos hablábamos para ir a reclamar y iba el capitán. Pero ese no es el tema. Yo voy al tema. Claro, futbolístico. ¿Qué importa? Yo le pago 20 mil si gana. Si no gana, no te voy a pagar. Así que no se preocupen. Hay algunos temas también. En la semana se manejó con la conferencia del profesor Gareca que se respeta. Se respeta el tema de las decisiones, de la nómina, de los jugadores, de los cambios. Perfecto. Pero yo la dejo ahí dando botecitos. No puede estar llamando a dos jugadores que están lesionados. Ah, eso sí. No puede. ¿Habrán cobrado ellos premios también? No, pero es que no pueden. O sea, si no cobran premios. Yo no sé si se cierre este tema. Pero yo no creo que el problema pase por cobrar o no cobrar o pedir o no pedir. Para eso son profesionales. El tema es que respondan en la cancha, que se vea entrega y finalmente resultados. O sea, no llama la atención. Eso no se ha discutido, Alejandro y compañeros. Lo que se ha discutido un poco es que un diario importante deportivo de la capital sacó la noticia de que antes del partido con Brasil existió la presión, incluso antes salía la cancha, de jugar con Brasil. Antes salía la cancha de que si no nos depositan va a pasar por eso. Si no revisamos en los teléfonos que nos han depositado, no salió. Ojo, no lo digo yo, no es un diario, no salimos a la cancha. ¿Están exagerando o estás exagerando tú? No, yo no exagero. Transmita lo que dice un diario que es importante del país. Muy leído. ¿El más leído deportivo? Julián me dice que es el más leído. ¿Por qué le escribe ahí? Mira. Tú no, tú escribes en otro. Eso de decir, si no nos pagan, no salimos a la cancha, es imposible. Yo tampoco creo que sea así. Yo tampoco. ¿Para qué le das Bolivia? Mira, te gusta hablar de dinero. Bien, en todo caso, estaban en su derecho de cobrar aparentemente su premio establecido. Nada más, nada más. Por lo que me dice el de Jal del Gost, no eran seis, sino aparentemente doce y escalonados. Creo que era un solo premio. Dale veinte. Si va a ganarle a Brasil. Bien, vamos a tocar otros temas más. Lo que decía Jaime también, de algunos convocados que no juegan porque están escalonados. El tema del arquero, de la selección peruana. El tema de algunos jugadores que mucha gente, el hincha pide y que no los hace jugar, Gareca. Pero antes, una breve recomendación, por favor. Antes de 33 años, 24 entrenadores han pasado. Ese es un tema para meditar. Si es 24 entrenadores en 33 años. Y creo que un par de mundialistas, ¿no es cierto? Así es. Hay que respetar los procesos. Hay gente que pide a Chal de Selección. ¿Cuál proceso, señor? Hay gente que pide a Roberto Chal de Selección en Twitter. Es un manejo de ciertos coleguitas para tener a la gente en proceso. ¿Qué proceso? Si la cosa no funciona, señor, se cambia. Pues lo que no sirve, se cambia. Lo que no ha resultado, se cambia. ¿Cuál es el problema? O sea, tú crees que ya en la Copa de América, hace poquito, en la Copa de América fuimos terceros. Perdimos un par de partidos y ya cambiamos todo. No, yo no creo eso. O sea, si el día, Perú pierde contra Venezuela y pierde contra Uruguay, hay que seguir. No importa. Es el proceso. O sea, ¿tú consideras, Alejandro, que ya hay que cambiar de técnico en la Selección peruana? A estas alturas, hay que cambiar. No, no, no. Entonces, te estás contradiciendo. Estoy diciendo, si no le va bien con Venezuela, que esos dos partidos sacamos un punto. Dos partidos más, Roberto. Un punto tiene que irse. Dos partidos más. O toda la campaña. Yo creo que le ganamos a Venezuela y se calman la salud. Ahora, hay una cosa que hay que ponerla, que también ha pasado en estadística. Nombraron a Ternero y Ternero desapareció para el fútbol. No, nombraron a Uribe y a Uribe lo desaparecieron para el fútbol. O sea, sacar un entrenador para quemar a otro. O sea, todos coincidimos, Jaime, en que hay que apostar por la rica. No, no, el tema yo estaba enfocado, lo que yo dije, los 24 entrenadores, entrenadores en 33 años, pasa es, o sea, son los entrenadores. O sea, no, es la estructura. O la jerarquía de los jugadores. Jaime, discúlpame. Hace 33 años, el 85, fui entrenador yo. Y los puse en un ratito en carrera. Y me sacaron de la selección los Cachito Ramírez enganchados con tu amigo, con tu hermano Oblitas. Así, así. Más claro, Agarraron y ahora sigue en la cresta de la ola él. Ahora, la preocupación, la preocupación periodística es la siguiente de parte mía. Perú, se decía, tiene que ganarle a Paraguay, que le gane. Se le ganó a Paraguay, pero ¿cómo se le ganó a Paraguay? Vamos a analizar. Está jugando mal, se le ganó. Vamos a hablar más de la selección. También una palabra de Ricardo Vareca, y también los hinchas van a opinar, estamos en entrevistas con los hinchas. En la conferencia de prensa desliza que en las jugadas puntuales de los goles de Brasil, el equipo estaba bien parado, pero que lamentablemente de entender que los jugadores no tienen la capacidad, no lo dice él, pero es el mensaje más o menos que de entender la capacidad individual de frenar a jugadores de Brasil. O sea, que él hizo su trabajo, que él pagó bien a la defensa, pero que han llegado los goles. Él no tiene la elección de lateral, no, porque todos sabíamos antes del partido que iba a jugar Williams y Douglas Costa. Y era el uno contra uno. Lo dice Jaime Duarte. Lo hablamos ese día, aunque no es el mejor lateral que yo he visto. Yosimar, Yotun, es un chico que va bien arriba, pero no es un buen. Permíteme, Roberto, hacer una mención brevemente, por favor, y venimos con más polémica, porque Isamotor, la cadena de talleres multimarca más grande del Perú. Isamotor, garantía total de tu vehículo en servicio importado directo, también de repuestos. Además, también contamos con conversiones a GNV y GLP. Isamotor, atención inmediata, sin reserva, sin espera y sin cita en Isamotor. Puedes llevarte tu auto a cero kilómetros, con crédito fácil y rápido. Ven a Isamotor, central telefónica 660-4600-ISAMOTORS. Omar, hay un champú espectacular. No, te juro que estoy usándolo. No, no, no. Tienes que probar el nuevo Head & Shoulders con Old Spice. Pero si todos son iguales. No, ¿cómo van a ser todos iguales? Head & Shoulders con Old Spice es la combinación perfecta. Vas a tener la fragancia más masculina y un cabello hasta 100% libre de capa. Increíble. Gracias Head & Shoulders con Old Spice, otro producto buenazo de P&G. Es tan bueno que hasta los pelados, los caros lo usamos. Tras la pausa, ¿qué dicen los hinchas? ¿Qué dice la calle? La voz del pueblo es la voz de Dios. Y seguimos hablando de temas que siguen apareciendo en las últimas horas en torno a la selección peruana. Ya venimos. ¡Gracias!